Hola que tal gente de YouTube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tremenda noticia o tremenda información que tenemos acerca de la película de las quintillizas o de Gatabu no Hanayome como algunos puristas ya lo conocerán y es que como todos saben el 20 de mayo se ha estrenado en Japón la película del anime de las quintillizas y los fanáticos pues ya comenzaron a dar sus primeras impresiones en algunos foros de internet sobre el filme y la verdad es que las opiniones en general son bastante divididas se confirma que la película no adapta algunos capítulos del manga y también se hicieron algunos cambios incluyendo el final de esta misma historia como saben algunos que ya hayan leído o que ya sepan el final del manga pues sabrán con que quintillizas se terminó quedando futaro pero al parecer esto cambia un poco en lo que es la película bueno durante la fase de espera al estreno existió un pequeño rumor de que Futaro podría elegir a una quintilliza diferente a la del final original del manga y bueno a partir de aquí señores hay alerta de spoiler si no has leído el manga y esperas por ver la película tal vez deberías de dejar de ver este video a partir de aquí ¿no? y si ya conoces el final original algunas impresiones de los primeros espectadores podrían incluso motivarte más a ver la conclusión del filme bueno vamos con la información más detallada a partir de aquí esta información como fuente tenemos pues básicamente a las primeras personas que pudieron acudir al estreno de la película en Japón y según estos espectadores no fueron adaptados los capítulos del 91 al 95 del manga aunque consideraron que la historia estuvo bien adaptada hasta eso hubo algunos cambios pero no en el final así que si esperas a otra ganadora que no fuera Jotsuba tendrás que esperar al juego que por cierto va a salir un juego para poder elegir a tu ruta bueno tu ruta preferida es decir acabar con alguna de las otras cuatro restantes ¿no? las que perdieron por así decirlo la verdad es que a mi me gusta mucho Jotsuba como ganadora pero si les soy sincero yo soy 100% Team Miku no me desagradó como tanto bueno como tal la decisión que se tomó para el final pero la verdad es que todos queremos a mi cuchingada madre yo no sé por qué no se nos hizo el deseo pero como dije va a haber al parecer un juego con el cual vas a poder elegir una ruta diferente va a ser al parecer una novela visual así de bueno se supone yo tengo entendido y yo creo que va a ser una novela visual ya que pues aquí se maneja el tema de las rutas ¿no? y pues bueno estas son algunas de las impresiones que tuvo la película de las quintillizas en el sitio de Nijipoi básicamente aquí se dieron a conocer algunos de los comentarios y bueno al parecer algunos de los buenos son que la película fue mucho mejor de lo que esperaban el arreglo fino de Anoiri es excelente lloré porque la producción de la escena de la confesión fue buena o Ano dice acabo de terminar de verlo es increíble la cantidad de episodios que recuerdas mis impresiones son más o menos las mismas era una historia de película propiamente dicha me gustó la escena de la confesión al parecer todo mundo está mamando con la escena de la confesión al filo yo la quiero ver el extra es un endeble cómic de 25 páginas bueno no está mal creo que no lo he visto en la revista de esta semana ah están hablando al parecer del tomo extra que según esto se iba a regalar cuando tú compraras la entrada para poder ver este filme creo que es el tomo 14.5 si mal no recuerdo que estaba más bien que fue creado por el autor original de esta obra a otros espectadores pues al parecer no les llegó a gustar mucho como dije las opiniones de la película están bastante bastante divididas y bueno algunos como tomaron mejor dicho como principal molestia que básicamente la película es muy larga yo no sé por qué les enoja esto no sé si están pendejos o qué pedo pero bueno algunas de las opiniones que ellos dieron o reseñas o comentarios que ellos otorgaron fueron los siguientes bueno como un comentario general es lo mismo que el manga pero al visualizarlo puedes disfrutarlo de una manera diferente se me hace un filme un poco largo eso daría como punto negativo bueno dice conozco el final y no es interesante decir esto bueno qué pedo no sé qué show con esta gente es tan jodidamente largo ni siquiera puedes tomar una copa ¿por qué estarías tomando una copa en medio de una película que todo mundo espera literalmente? si es tan larga ¿por qué no hacen una tercera temporada en televisión? pero tiene unos 7 episodios aquí así que solo llenaría la mitad de la temporada a ver si ya están calculando más o menos la mitad de los episodios bueno ya están calculando mejor dicho la cantidad de 7 episodios de a unos 20 minutos por episodio pues estamos hablando de que la película no sé va a durar unas 2 horas y media por ahí más o menos casi 3 horas el filme entonces pues la verdad no considero que esté mal el tiempo de duración y tienen razón bueno van a durar bueno si lo hubieran sacado como una miniserie televisiva pues hubiera durado solamente este pues la mitad de la temporada en general ¿no? sinceramente yo creo que el tema de la duración me parece algo bastante bueno bastante acertado digo casi 3 horas disfrutando de este de este filme yo creo que son 3 horas bastante bien gastadas y pues bueno realmente yo esperaría que en algún futuro esta película se trajera a lo que es este Latinoamérica ya sabemos que tenemos el Konichiwa Festival que por favor vayan a spamearle que quieren la película de las quintillizas para que la tomen en cuenta y ver si dan algún tipo de noticia o comunicado oficial de que próximamente la estaremos viendo en cines mexicanos eso estaría muy pero que muy genial y también estaría bastante chido poder ver el tema de este ¿cómo se dice? de las regalías que podrían llegar a dar ya sabemos que no es el mismo regalo que dan en Japón al que van a dar aquí ya que pues no creo que vayan a traer el tomo 14.5 ellos para poderlo regalar con una entrada de cine pero sí que sí podrían regalar algún souvenir como por ejemplo los boletitos promocionales que ya vienen dando en muchas de las películas que trae este festival de cine japonés ¿no? que por cierto se me hacen muy muy bonitos yo no he podido conseguir los de Kimetsu no Yaiba ni los de Boku no Hero Academia por puñetas wey porque literalmente pues mi acompañante pues siempre me dejaba no plantado más bien me decía que sí pero pues íbamos como 3, 4 días después y ya sinceramente los boletitos se acababan y pues valía todo que que ¿no? pero bueno gente ustedes díganme qué es lo que opinan acerca de estos comentarios que se han dado a conocer por parte de los primeros espectadores de esta película al parecer el final del filme es igual al final este del manga y posiblemente hay un juego en proceso con el cual vamos a poder elegir el final que nosotros queramos cosa que me parece bastante bastante acertado y créanme que en cuanto salga ese juego chingue su madre si no pero lo vamos a traer al canal de YouTube ya sea en streaming ya sea bueno por Twitch y obviamente también por YouTube o a través de videos individuales no tengo ni puta idea pero de que lo vamos a subir lo vamos a subir así es de que bueno gente ustedes díganme qué es lo que opinan están emocionados por el filme de las quintillizas qué es lo que opinan de estas primeras impresiones creen que dos horas y media de película es bastante largo para este anime no sé ustedes díganme qué es lo que qué es lo que esperan en general ¿no? y por favor vayan al Twitter de Konichiwa Festival para que les spameen la petición y traigan por el amor a Jesucristo esta película que se ve bastante bastante buena y que sinceramente hasta yo tengo ganas de poder disfrutar así es de que bueno gente esto ha sido todo y hasta pronto chao chao